Será a partir de este martes cuando las familias de inmigrantes separadas durante el gobierno de Donald Trump se comiencen a reunificar. Como primer paso, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permitirá la entrada para que puedan volver a ver a sus hijos a cuatro mujeres de México, Guatemala y Honduras, que en su día fueron separadas de ellos en la frontera y deportadas a sus países de origen. Se espera que esas mujeres ingresen en Estados Unidos a través de Texas y California. De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, esto es solo el comienzo de muchas que seguirán y afirmó que el gobierno de Biden reconoce la importancia de proporcionar a estas familias de los recursos y la estabilidad que necesitan. Actualmente hay más de mil familias de inmigrantes separadas como consecuencia de la política de tolerancia cero aplicada por el Ejecutivo de Donald Trump entre abril y junio de 2018, hasta que un juez federal ordenó su cancelación y exigió que se reunificaran las personas separadas.